¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos al canal de Kronik Style, presentándonos aquí un nuevo vídeo. Muchas gracias a los hermanitos que lleváis tiempo ya siguiéndome, comentando, dándole like, dando apoyo por Instagram. Si eres nuevo y aún no me sigues por Instagram, aquí te lo dejo, ¿a qué esperas? Te enterarás de todo, cuando sacamos nuevo vídeo, cuando hay algún lanzamiento importante. Cosas importantes, Instagram, el primer sitio donde te vas a enterar de todo. Luego, si eres nuevo, ¿a qué esperas? Este canal va de zapas, de moda, de outfits, de ideas, de eventos. Te dejo aquí un montón de listas de reproducción donde puedes conocer muchos más sneakers, reviews, muchos más vídeos sobre eventos donde me han invitado. O también lanzamientos, noticias, ¿ok mi gente? Así que, dicho esto, empezamos con el vídeo de hoy. Y hoy, sobre todo, va para las nenas, ¿ok mi gente? Chicas, para que veáis que no me olvido de vosotras y en cuanto tengo la oportunidad de mostraros algo de la sección chica, pues aquí tenemos en el canal lo que os puedo mostrar, ¿ok? Y aquí tenemos el modelo de hoy, ya lo habéis visto en el título del vídeo. Las Air Force One Shadow salieron ayer mismo y ya las tenemos aquí para el canal para presentaros. Pouca cosa que decir, vamos a abrirla y vamos a analizarla y luego, ya sabéis, recordaros, si no estáis suscritos, suscribiros. Comentar en los comentarios qué os parece, ¿ok? También, chicas, 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 quiero que se vea que estáis por aquí presentes. Venga, vamos a abrir la caja ya. Y como podemos ver, es la caja clásica negra, las especificaciones, que sepáis que como es una zapa, sobre todo para chica, no es mi talla, así que os enseñaré al final del vídeo unas tomas al detalle para que podáis decirme qué os parece también, ¿ok? Y aquí las tenemos. ¡Pam! Han salido en varios colores. Por ahí os estaré dejando las imágenes de esta zapa y sus diferentes colores. Y aquí os estoy enseñando una de las más vendidas. Sinceramente, a mí me gusta. Ya hice en el vídeo de lanzamientos, avisé de que salían estas tapas y he visto el color blanquito. Está muy chulo, en color blanco también, al menos si para alguien de nosotros los chicos les mola la zapa como es, pues que sepa que también está en versión blanca y que él también queda muy bien. A destacar, cosas a destacar de la tapa. La intención que tiene Nike esta vez de mostrarnos en esta zapa es que tenemos el doble de todo. Tenemos el doble de sush, tenemos el doble de parcheado, podéis ver ahí, doble capa. Doble capa también por aquí, donde también suele verse una. Pues aquí tenemos el doble, doble sush, dando ese efecto de sombra. Ahí, Shadow, por eso hay su nombre. Podemos ver que también tenemos el doble de suela aquí. La parte interna. Aquí por arriba, como podéis ver, como si nos hubiesen puesto un parche por encima, tenemos por detrás el Nike, el Nike que más vemos. Y ahora también por encima, el Nike más clásico. Y ahí podéis ver también los cordoncitos en color celeste verdoso. La plaquita, esta vez nos viene en verde. Air Force One, Air Force One aquí delante también. La lengüeta, también podemos ver que tenemos doble parche, como podéis ver aquí. Uno aquí y otro aquí por debajo. Y en la parte interna tenéis Nike, Shush Air, Nike, Shush Air, al revés también. Tenemos el doble. Bueno, mi gente, como podéis ver, y como os he dicho, es una zapa sobre todo pensada para el público femenino. Y no es mi talla, me va pequeña, esto es un 39, así que podréis ver unas tomas que os dejaré ahí al detalle. Quiero sobre todo que me comentéis. Algo que tengo que destacar también de esta zapa es que la zona interna de esta zapa de la suela la tenemos en versión lo que sería la suela de las que presentan las Air Force One Lightning, que es una suela vaciada, como podéis ver. No es la suela clásica que nos presenta una Air Force One normal, la común, la clásica. Eso le da a la zapatilla mucho más, es mucho más ligera la zapa, así que es algo que se agradece también Nike. Supongo que también le va a dar mucha más comodidad a las personas que usen esta zapa, ya que la espuma es diferente, es mucho más, es mucho más cómoda esta espuma, seguro. Lo digo yo porque también he probado la Air Force One, la Flyknit, la hemos presentado aquí en el canal y ya sabéis dónde encontrarlo. Y eso, solamente puedo decir que la zapa, estoy seguro que va a ir súper cómoda para vosotras chicas y la que tenga ya la zapa, pues ya sabéis darme vuestra opinión en cuanto a tallaje. Que ya sabéis, Air Force One suele ir un poquito grande, así que tal vez tengáis que bajar media talla. Y también, en cuanto a precio, pues encontramos esta zapa sobre los 110 euros, ¿ok, mi gente? Y aquí os presento el par al completo para que podáis ver cómo quedan, qué tienen. Ahí podéis ver los parches del talón, cómo quedan. Es una idea que no está mal, me gusta. También por delante a destacar esta zona como que si se hubiese descosido, también me gusta. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, chicas, quiero que me opinéis a Full. Y chicos, también puede que también penséis pillarosla, así que opinar y decirme si os la pensáis pillar. 110 euritos por estas tapas. Nuevo modelo de Air Force, Air Force One Shadow. Las podéis encontrar aquí, si estáis en Barcelona, pues las podéis venir a buscar a Nike Ramblas. Y ya sabéis, varios colores. Recordad comentar, darle like, suscribiros al canal. Subimos constantemente vídeos durante la semana. Y recordad que si sois nuevos o nuevas, aquí arriba, aquí arriba, os dejo más sneaker reviews donde podréis ver mucho más Jordan, Air Max, Yeezy, eventos, lanzamientos, todo ahí arriba, en listas de reproducción. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Este es el canal de Kminik Style, I'm selling out. A continuación, las tomas de las tapas. Peace. Prostitos. 10 Arrepentado. 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 Adore. Chia. Chia. Estim stands. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.